Música Los roles de la mujer ahora son iguales a los de los hombres. Hace muchos años ellas han venido ganando conquistas. Y yo particularmente considero que eso está muy bien. Porque en todos los puestos, en todos los cargos que han tenido la oportunidad de ejercer, han demostrado que tienen la misma capacidad que el hombre, el mismo entusiasmo. Y lo hacen con mucha responsabilidad los trabajos que a ellas se les encarga. De una u otra manera hemos sufrido algún tipo de violencia, sea física, sea psicológica, sea sexual. Entonces nosotros no debemos permitir ese tipo de atentados en contra de nuestra persona. Nosotros debemos hacer varios derechos y a todas esas mujeres no callar. Si ustedes sienten que se sienten en peligro, denunciar y simplemente alejarse de esa persona que no les hace bien, que les hace daño. Desde la Policía Nacional estamos presentes todos los días. Y si les hablo de equidad es porque he vivido la inequidad. Y si les hablo de desigualdad es porque he vivido la desigualdad y porque todos los días lucho porque eso se elimine. Y sobre todo que confíen en la Policía Nacional. Porque ahí también estamos luchando para que no exista más femicidios, para que se acabe con la violencia de género, para que no exista discriminación. ¡Celebremos, conmemoremos el 8 de marzo como un día más de lucha por mantenernos en pie por nuestros derechos! ¡Gracias compañeras!